Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy BLACK, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un día muy, muy especial chicos y chicas, vamos a donar a streamers de Counter Strike, vamos a ver cómo les podemos ayudar y hacerle el 2021 mucho más fácil. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver a esos streamers, ¡let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, de hecho no os voy a engañar, este vídeo lo he hecho por un motivo que ya lo tenéis oculto. Voy a donar a más streamers, tengo que decirlo, pero es que la escena española ha organizado un streaming benéfico para donar dinero a niños que no tengan juguetes, ¿no? Y así comprarles juguetes y que tengan unos reyes magos mejores. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como veis van 1.100 dólares de 2.000, vamos a donar hasta esos 2.000, os voy a dejar el canal del streaming en la descripción. Seguramente cuando suba este vídeo seguirán en streaming, mañana creo que también seguirán, así que vamos a ver si llegamos a más de 3.000 dólares, sería increíble. Así que vamos al lío, vamos a darle a donaciones. Black, aquí lo tenéis, 900 dólares. Tengo que decirlo, va a ser la donación más grande del día de hoy, porque esto es, o sea, es mucho dinero, ¿eh? Le ponemos feliz año, muchísimas gracias por hacer estos eventos, le damos a donar, ¡ahí lo tenemos! ¡Ahí van los 2.000 dólares! ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí van, chicos y chicas. A ver, a ver, a ver, a ver, para el partido darle al pause que se paren los jugadores. ¿Ojo? A ver, a ver, a ver, a ver, cuéntanos qué ha pasado. Ahí va. Black. Black. Black, muchísimas gracias. Has hecho, has hecho que me rape el pelo, yo, tanto yo como, como no, ¿eh? ¡Ah, encima se van a rapar 2 calvos más! Me da igual y... Todos salimos ganando, chicos y chicas. Se tiene que teñir. De locos, de locos Black. Pues, chicos, donar, donar para que más niños sean felices. Así que darles muchísima, muchísima caña a ver si llegamos a más de 3.000 dólares. Sería una locura. Como digo, enlace del streaming en la descripción. Y vamos a por el siguiente. Y bueno, vamos a por el siguiente. Eh, lo dicho, es ver streaming al azar. Vamos a por este. 106 espectadores. Atarax 1 AB. Soy Joaquín, juego el CSU para River Plate. Esto da igual el equipo que sea, chavales. No me juzguéis que os vea a todos los argentinos diciendo como que no es de boca o del Racing. Necesito una silla gamer para la espalda que la tiene jodida. Pues vamos a ayudarle. Vale, serían 296 dólares. Y aquí le podemos poner feliz año nuevo. ¿Qué sillaza se va a comprar? ¿Qué silla? ¡Ahora! ¡Let's go! ¡No se ha enterado! ¡Ojo! ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Ojo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Se enteró! ¡Se enteró! ¡Ahora te voy a donar 300 dólares! Vale, chicos y chicas. Vamos a seguir buscando. Muchas gracias, man. Un placer, loco. Un auténtico placer. Vale, chicos. Otro streamer. Cámara para Twitch. Está con la del móvil el pobrecito. 75 euros. Vamos a donarle. ¡Feliz año nuevo! Carita sonriente. Pero bueno. ¡Ahora! Vale, vale. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Hostia! ¡Lac, tío! Muchas gracias. ¡Se dio cuenta! ¡Se dio cuenta! Si este vídeo lo reventáis a likes, voy a hacer un donando a streamer por cada kill que se haga. En plan, 100 euros por cada kill que se haga. Tiene una ronda complicada de co... Bueno, no. Es un dos para uno. ¿Qué coño? Pensaba que era al revés. ¡Ojo! Vale, lo tiene ahí. Venga, un guanta, por favor. ¡Deléitanos! Vamos a ver. Lo tienen. Tres, dos, uno. ¡Parejo! ¡Ay, ay! ¡Ay, carencias! Bueno, se lo hace su compañero. ¡Bien! Pues no puedo ser más feliz, chicos y chicas. ¡Se le ve la cara de felicidad! ¡Yo voy a tener una cámara para streamear! Así que vamos a por el siguiente. Vale. Ahora vamos a ir, chicos y chicas, con Caerica. Caerica, mucha gente la está poniendo como nuevo integrante de TGD. Como sabéis, yo y Staxx ya nos vamos a jugar con el equipo. Y estoy viendo que sus guantes son los Tifol. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a... Aquí para tradear. ¿Recordáis los guantes que me salieron el otro día? Los de la nueva caja. Se los voy a regalar. Y les voy a decir... Espero que revientes con TGD. Un abrazo muy fuerte. La verdad es actitud es para TGD, ¿eh? Todo hay que decirlo. Vale, confirmamos. Le enviamos la oferta. Y le decimos... Mira tus ofertas de Steam. Feliz Año Nuevo. Carita sonriente. Y a partir de aquí que lo lea, chicos y chicas. Porque nosotros apoyamos, como siempre, la escena femenina. Apoyamos a TGD. Así que vamos a darle... Hola, Black. ¿Qué pasa? Mira tus ofertas de Steam. Feliz Año Nuevo. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Me estás asustando, Black. Mira, estamos tirando de fondo. Pero, Black, por favor, explícame qué está sucediendo. A la partida la tiene facilísima. ¡Hasta mientras se quema! Que hay algo que le falló en tu inventario y lo he arreglado. Pero, pero a ver, mala persona. ¿Qué es esto? Si no me... No me conoces de nada. ¿Por qué? Que son unos guantes. Hostia, muchas gracias, de verdad. Pues nada, chicos y chicas. Ya hemos hecho feliz al nuevo integrante de TGD. Yo, como sabéis, cuido a mi familia. No pasa nada. Eres parte de la escena. Oye, has estado streameando. Pues esos guantes de regalo que te llevas. Y por último, chicos y chicas. Y con esto vamos a acabar el vídeo de hoy. Otra gran donación. Monitor de 144 Hz más una tarjeta gráfica. 450 dólares. Argentino, por lo que parece, también. Vamos a donarle. Espero que tenga PayPal. Porque os gusta mucho lo de mercado de pagos, si no me equivoco. Feliz año nuevo, crack. Carita sonriente. Y vamos a ver cuánto tal la... Porque, o sea, cuánto tal la parezco chino. Ha sido un minuto tranquilamente. Pero ya os digo una cosa. El monitor le va a dar una diferencia. Este tío va a mejorar tanto que en el tema del monitor. Porque jugar a 144 Hz es una diferencia brutal respecto a jugar a 60. ¡Tomando un mate! ¡Se ha quedado topillado! ¿Esto es de verdad o no? ¿Me están droneando? Me ha donado 450 dólares, mío. ¿Eh? No, me paro carreras, tú, boludo. A ver, vas a escribirle, vas a escribirle. Dice que es imposible. Escribió un mensaje que me echó por un largo y yo le aburro. ¡Ay, Dios! ¡No, man! ¡Me vuelvo loco! ¡No, man! ¡Me vuelvo loco, man! ¡Me vuelvo loco, man! ¡Me vuelvo loco, man! ¡Me vuelvo loco, man! ¡Descubrieron, lo descubrieron! ¡Lloros, no! Que luego nos ponemos emotivos y este es un vídeo de felicidad. Vas a mejorar, vas a mejorar una auténtica barbaridad. Y ya te lo digo yo. Porque sé que en Latinoamérica, para la gente que no sepa que seáis españoles, allí conseguir un monitor, una tarjeta gráfica es... Me atrevería a decir hasta 3, 4, 5 veces más caro que nuestro país y allí es súper complicado. ¡Ojo! Otro seguidor de los antiguos. Pues ahí te va el crack. ¡Sólo te falta comprarte los cyperes! Ahora sí, chicos y chicas, con esto vamos a despedir el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que el 2021 sea vuestro año y lo iniciéis de la mejor manera posible. Recordar también el streaming benéfico que os he comentado antes, os dejaré el canal en la descripción. También el canal de toda la gente a la que he donado para que os paséis y los saludéis. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!